Es coincidencial con algo que pasó hace poquito con Isabel Estrada y fue muy emocionante. Obviamente no termina como en la canción, pero porque no podemos. Hola amigos de CaracolTV.com, yo soy Lucas Arnau y vengo a presentarles mi nueva canción Escándalo, primer sencillo de mi nuevo álbum Despierta. Ah, Escándalo es una canción que escribí con varios compositores, somos cinco compositores en la canción, entre ellos Toby Tobón, Yuta, los hermanos Villegas y yo. Y es una canción que decidimos escribir acerca de esos momentos en donde las exparejas se vuelven y se reencuentran y se arma un escándalo. Una canción que le sale a muchos, yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Le forcimos un poquito de ficción al final, en donde la pareja termina feliz para siempre. Es coincidencial con algo que pasó hace poquito con Isabel Estrada, que nos encontramos en un... Ya la canción estaba escrita, no tiene nada que ver con eso, pero es algo así como por el estilo. Fue muy emocionante, obviamente no termina como en la canción, pero porque no podemos, porque ya tiene su vida y yo la mía, pero es algo así, sí, tiene pedacitos de vida personal, ¿no? Cuando son tantos compositores, pues no puede escribir uno la canción solamente de lo que uno ha vivido, sino de lo que todos hemos vivido. Yo creo que es pop urbano, definitivamente hay una tendencia musical fuerte en el lado urbano. Creo que esos sonidos que están ahí, esos ritmos, esos patrones rítmicos, digamos, que están ahí, ya están en mis canciones de hace muchos años. Lo que pasa es que los sonidos han cambiado. Por ejemplo, antes esos sonidos los hacían los bongos, los hacía la conga, los hacía la batería. Hoy en día los hacen los sonidos electrónicos. Uy, una experiencia, la única palabra que la describe es alucinante. Alucinante, definitivamente un lugar muy especial, muy bonito, muy difícil trabajar allí porque estábamos a menos 5 grados centígrados, a 4200 metros de altura. No teníamos mucho tiempo porque es muy costoso ir hasta allá con el equipo, entonces nada más teníamos dos días de rodaje. Definitivamente hicieron un trabajo espectacular. Es producido por mi productora de aquí de Bogotá y es dirigido por Juan Carlos Beltrán, que es el director de prácticamente todos mis videos. Pues mira, yo quería hacer, primero salirme un poquito del contexto de los videos normales, sobre todo de esta onda urbana que viene tan fuerte, que siempre es mucha nalga y mucho baile. Yo no quería eso porque quería contar más una historia de una manera diferente. Quería impelicularme realmente y hacer una película. Que enganchar a la gente. Pues creo que Colombia es una tierra fértil en talento. Creo que hay unos artistas que están dando una talla mundial muy importante y eso nos conviene a todos los artistas, porque el nombre de Colombia se lleva muy en alto. Hay que hacer un trabajo de una manera diferente. Ahora somos más cercanos a nuestros fanáticos. La comunicación es completamente directa, cosa que me encanta. Antes los artistas eran como intocables, como inalcanzables. Hoy en día es completamente al revés. Los artistas somos amigos de los fans y los fans hacen parte de nuestra familia. Pues primero que todo le cuento que es el primer álbum en donde no grabo ni una sola batería. Entonces es un álbum completamente diferente. Te da un mensaje muy bonito y es invitando a la gente a un despertar de conciencia, a vivir el momento presente, a no quedarse tanto en el pasado, ni planear tanto su futuro, sino dejar que la vida fluya, preocuparse más por todo lo que vemos, por los árboles, las flores, el cielo, apreciar un poquito más esas cosas y soltar un poquito el celular y concentrarse más en uno mismo. Gracias. Gracias. Gracias.